De los éxitos inolvidables de El Caballero Ariel Pérez para todos ustedes El número se llama, se titula Así, así vivo yo, vámonos Ahí está el sentimiento y el sabor Andele a bailar riquito Quiero beber hasta la última gota y embriagarme Este tema para el Junior Forever Condenándome En la organización La Mafia En la zona sur de San Andresito Debo enredarme en tu pelo y estar junto a ti en la oscuridad Para Paco y el Checos El Chivino El John El Chucky Al mundo entero Simone y Víctor Pérez Y así vivo yo, como un fantasma tras de ti Andele Víctor, te apoyamos el resto Que eres el padre y el maestro Y así vivo yo, y así vivo yo Ahí está para mi compadre Antonio Gaitán Y sonido La Gaita Y despertar Allá en Cuernavaca Morelos En el aniversario de Pancho Felicidades Chucho Quiero volar Decirle a Laura Alejandra Cuanto te quiero El Guerrero Dios Sabiendo Que nunca serás de mí Saludo para Tocha La banda Ostrigosa Toda la banda de Toluquita Esos nenes y superpeñecasos Atrás la luz del sol Sabor Dame calor Los chinos Los perritos coca La tercia loca La logra Siempre con tu amor El inalcanzable botas Dándome Y la universidad sonidera Toluca De mi habitación Ahí está la gente de Tepito En Chino De Tepito y Enco Y así vivo yo Como Los tres activos y verdades Y la organización O que sea Así no estoy con Siempre con la música de Víctor De la luz de mi camino Solo tú Y así vivo yo Haciendo actos de presencia Maltas Maltas La organización Sigo Contor Abel, Alberto, Raúl y Amor No me Toda la bandera de San Lorenzo Chino Alguagán Te necesito Y así vivo yo No somos los mejores del mundo Estás más atrás de ti No podré ser Pero sí los mejores del rumbo Hasta aquí Míctor Pérez Hasta aquí Del mundo Como te hago A esa la gente De disco Es Aguilar Valencia Para mí Toda la bandera De la Colonia Guerrero Siempre con el caballero Esos tres Fuerzas de la Guerrero Ya llegó la banda De la Colonia Moderna El amigo Fred Los famosos Canelos Conmigo se va aquí Ahí están mis amigos los Canelos Panchito el mismo Chabela Y ahora Marta Sajón para ti Y el poderoso Jalaquín de Tehuaya Y la Merced Oye lo que es amor Un aplauso Martita Castillo se derruta Mi amor me lo llevas a la tumba Para Anabel De parte de Daniel Que fue con el caballero Que sigo yo Como un fantasma Vimos matos O esqueletos Cuando llega la Spergik Traster Dani, Abby Hugo, Iglesias, Spam El Cibola, El Oquillo Toda la bandera Dista Calco con el caballero Desesperado Angustiado Por eso voy Tras de ti Ahí están para mis tremendos Aijados de Cucacatipa Ahora lo lo dame Las chicas de Latin, brother Te lo repito una y otra vez Loco, loco Estoy por tu cariño Tras de ti Tras de ti Quiereme Como te quiero yo a ti Este es el sentimiento De la salsa para gozar Este tema para la pequeña Y el chiquilín Lleva a nacer papá Lleva a nacer papá Como un fantasma Atrás